Hola amigos del canal para estudiar matemática, física y química con amigos, con familia Bueno, vamos a estudiar continuidad Fijate que tenemos una función definida por tramos Entonces vamos a estudiar... Te aclaro una cosa, antes que nada Que recuerdes cuando una función es continua En un punto Una función es continua, digamos, en un punto x igual a a Continua en x igual a a Si, la función existe en a O sea, cuando vos a la x la reemplazás por ese valor de a Te tiene que devolver la función un número real En segundo lugar Cuando existe el límite, cuando x tiende a ese valor de a de la función Para que exista el límite Vos te tenés que acercar a ese valor de a Tanto por izquierda como por derecha Calcular los límites laterales Y te tienen que dar iguales En esas bajosas condiciones El límite por izquierda y por derecha dan iguales Podemos decir que existe el límite Y la tercera condición, no menos importante Es que la función en a Y el límite, cuando x tiende a de la función Den lo mismo Así que bueno, vamos a mirar Primero los tramos por separado A ver si encontramos algún problemita Mirá, en este caso Acá habría problemita si x vale 4 o menos 4 ¿Por qué? Porque tenés una cuenta de dividir Y vos no podés dividir por cero Acá el problemita que tiene este tramo Es que x no valga 4 o menos 4 Porque hace que todo de cero El denominador ¿Verdad? Y me quedaría un número dividido por cero Cosa que no te devolvería un número real Ahora, fijate que La validez de este tramo Es cuando x es menor que menos 4 Porque no te dejan que x valga Ni 4 ni menos 4 Con lo cual Este denominador En ningún momento va a ser cero Y siempre vas a poder hacer esta división Y te va a devolver un número real Quiere decir que De menos infinito hasta menos 4 Este tramo Es un trazo continuo No hay ningún problema de continuidad Pasemos al segundo tramo Es cuando x vale menos 4 Y ahí te da un valor determinado Te da menos un octavo No hay nada que discutir Es continuo en menos 4 Este tramo Es continuo en menos 4 Bueno, miremos el tercer tramo Y chicos Es x dividido 32 Vos a cualquier número x Lo podés dividir por 32 Sin ningún problema O sea, si vos Dale el valor que tiras a x Más allá de que x es válido Este tramo de menos 4 en adelante Pero no importa Digamos Para cualquier valor de x Vos siempre vas a poder hacer Ese valor dividido a 32 O sea que este tramo Representa Un tramo que se puede Lo vas a poder graficar En forma continua Digamos Los tres tramos por separados Son continuos Ahora El problema dónde está El problema está En cómo se unen Esos tres tramos en menos 4 Quiere decir que vamos a analizar La continuidad en menos 4 Te había dicho La primera condición Que exista la función en menos 4 O sea, vamos a calcular F De menos 4 Bueno, vamos a ver cuánto da Mirá ¿Dónde puedo colocar que x vale menos 4? Acá no X no puede valer menos 4 Sino que es menor Acá tampoco Es mayor Acá solamente ¿Y cuánto da f de menos 4? Menos un octavo Era una constante ahí Listo ¿Qué puedo decir? Que f de menos 4 existe Y vale menos un octavo Vamos a los límites Bueno Primero vamos a calcular El límite por izquierda Viste que si vos Te vas a ir acercando Al menos 4 Lo podés hacer por la izquierda Y cuando lo haces por la izquierda Lo haces con valores menores Que menos 4 O sea Que la validez del tramo Sería esta, ¿verdad? Donde x es menor que menos 4 Ese sería el límite por izquierda El límite por izquierda Es el límite Cuando x se va acercando A menos 4 Sería entonces Para este tramo Menos x Menos 4 Dividido x cuadrado Menos 16 ¿Verdad? Ahí está Cuando x se aproxima Tiende a menos 4 Claro Menos Menos 4 Me va a dar 4 Menos 4 Esto tiende a 0 Fijate que el denominador también Porque a medida que se va acercando x a menos 4 Al cuadrado se va acercando A 16 Menos 16 También 0 Te da Tendiendo a 0 sobre 0 Eso es una indeterminación Porque cuando dividimos dos números Extremadamente pequeños Muy parecidos al 0 La verdad que no sabemos cuánto va a dar Por eso es una indeterminación Tratemos de ver si la podemos resolver Salvar a la indeterminación Por alguno de los métodos Que conocemos de factorización A ver x tiende a menos 4 Por izquierda Bien Acá tenéis menos x menos 4 A ver Pongamos un menos Y hagamos x más 4 ¿Por qué? Porque ya estoy chumeando acá abajo En el denominador Que tengo una diferencia de cuadrados La resta de dos números que han sido elevados al cuadrado ¿Te acordás? A cuadrado menos b cuadrado Que es a más b por a menos b Bueno, acá ¿Quién ha sido elevado al cuadrado? La x ¿Y acá quién? El 4 O sea que esto sería x más 4 por x menos 4 Vamos a ponerlo x más 4 Por x menos 4 Esa es la diferencia de cuadrado Te arreto que haga distributiva Te va a dar exactamente lo mismo que esto A ver Si yo te digo x cuadrado menos 25 ¿Qué me decís? x más 5 por x menos 5 Si yo te digo x cuadrado menos 36 ¿Qué me decís? x más 6 por x menos 6 ¿Se entiende? Ahora Fijate que te quedaron Acá dos números iguales Que los podés simplificar con total tranquilidad ¿Por qué? Porque no son 0 Porque x no vale menos 4 x tiende a menos 4 Si x valiga menos 4 No lo podés simplificar Lo vas a simplificar 0 con 0 Estamos simplificando Dos números Muy similares al 0 Iguales Iguales Por eso Vale la simplificación Bien ¿Qué nos quedó acá? A ver Límite por izquierda ¿Qué nos quedó? En el numerador Nos quedó menos 1 Vamos al denominador x tiende a menos 4 Así que Menos 4 Menos 4 Menos 8 Bueno Menos con menos da más El límite por izquierda Ya esto no me gusta nada Porque el límite por izquierda Está dando distinto que la función En menos 4 Está dando un octavo Vamos a ver si existe el límite por derecha Es decir Si yo me acerco por la derecha Al menos 4 ¿Cómo es x? Es más grande que menos 4 ¿Y a dónde me voy? Me voy a este tramo Donde me permiten que x sea mayor que menos 4 Quiere decir que el límite por la derecha Va a ser el límite Cuando x tiende a menos 4 Por la derecha ¿De qué tramo? De x sobre el 32 Bien Bueno x se va acercando a menos 4 Se va tendiendo a menos 4 Así que Esto se va aproximando cada vez más A menos 4 sobre el 32 Que es menos un octavo Bien Fijate Que el límite por la izquierda da un octavo Y el límite por la derecha da menos un octavo Cuando el límite por la izquierda y por la derecha Dan distinto No existe el límite No existe el límite Es decir No existe El límite Cuando x se acerca Tiende a menos 4 de la función Ya está Listo No es continua Pero aparte de no ser continua Tenemos otra Otro temita con esto Porque está bien Listo No es continua Pero no solamente no es continua Sino que tampoco es Evitable Porque a veces Si existe el límite La discontinuidad es evitable En el sentido de que se puede redefinir la función Para que sí sea continua Al no existir el límite Chicos No se puede hacer nada Discontinuidad No Evitable Pero te invito A que miremos un poquito La representación gráfica Vamos a ver los gráficos Perdamos el miedo a los gráficos Y veamos La discontinuidad Que es insalvable Que no es evitable Miremoslo gráficamente Tengo todo preparadito Para que miremos Cada tramo Cada tramo Gráficamente Fíjate el primer tramo Es menos x Habíamos dicho Que podemos poner el menos Afuera ¿No? Con paréntesis Por supuesto El paréntesis El menos Especa a los dos Bien Y abajo teníamos En el denominador Una diferencia de cuadrados Y yo decía Bueno ¿Podemos simplificar x más 4 con x más 4? Sí Porque fijate que en el dominio De validez De este tramo x no puede valer Ni 4 ni menos 4 Es bueno Como no puede valer Menos 4 Esta simplificación es válida ¿Y cuánto me está dando? La función es equivalente A poner Menos 1 sobre x menos 4 ¿Sabes por qué? Porque x es menor que menos 4 ¿Está bien? Por eso puedo colocar Que x es Este Bien Equivalente Esta función Este tramo Es equivalente a este Las simplificaciones válidas Sencillamente porque x no puede valer Menos 4 Dentro de este dominio De validez Bueno Ahora sí Vamos a la gráfica Es una función racional Típica Clásica Pero que va a ir De menos 4 De menos infinito Menos 4 O sea de menos 4 Para atrás ¿Verdad? Fijate que Siempre x va a ser Menor que menos 4 Acá está el menos 4 ¿Sí? Como x va a ser Siempre menor que menos 4 Todos los valores de la función Van a dar Negativo menos 1 Dividido negativo El denominador Menos con menos Te va a dar más Siempre la función Va a dar positiva ¿Sí? Bueno ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto me da? Para Suponerte Menos 4 Bueno Para menos 4 Habíamos visto Daba menos 1 octavo ¿No? Acá Menos 4 Menos 4 8 Perdón Menos 1 Sobre menos 8 1 octavo Bueno Pongamos que 1 octavo Este acá Ponerle ¿No? 1 octavo Quiere decir que Para menos 4 ¿Eh? Que la función no existe Ahí en menos 4 Obvio ¿No? Porque es menor que menos 4 De ahí en adelante Bien ¿Qué ocurre De aquí para atrás? Dije de ahí en adelante Para atrás ¿No? Para menos infinito Bueno ¿Qué ocurre? De menos 4 para atrás Fijate que A medida que X valga menos 5 Menos 6 Menos 7 Menos 8 Menos 9 Este número Da cada vez más grande Con signo menos O sea cada vez más chico El número ¿No? Pero digamos En módulo Da cada vez más grande ¿Sí? En módulo ¿Qué significa esto? Da un número positivo ¿Eh? Ya vimos por qué Porque el denominador Es negativo El numerador siempre lo es Así que esto da negativo Con un módulo Cada vez más grande A 1 lo dividís por 10 Te da 0,1 A 1 lo dividís por 100 Te da 0,01 A 1 lo dividís por 1000 Te da 0,001 Cada vez más chiquito Entonces La gráfica de esta función Evidentemente Es así Pero fijate que No existe El menos 4 Y ahí va bajando ¿Eh? Con la forma Típica de una función racional Bien Vamos ahora A Por supuesto que El menos 4 Este tramo No tiene validez Vamos a Cuando x vale menos 4 Cuando x vale menos 4 La función Fijate cuánto vale Menos un octavo O sea Si acá había un octavo Pongamos menos un octavo Acá abajo ¿Eh? Y la función Vamos a borrar un cachito Al menos 4 Lo corro de lugar Y la función Tiene este valor ¿Ves? Si a vos te preguntan ¿Cuánto vale f de menos 4? ¿Cuál elegís? Y este Porque es donde me permite Que x vale menos 4 Aquí no Porque x tiene que ser menor Que menos 4 Bien Sigamos ahora Graficando De x Para mayor que menos 4 Gente linda Esta es una función lineal x sobre 32 Es una función lineal La gráfica de una recta ¿Eh? Viste que la recta es M por x más b ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasa si? A ver Si la pendiente Es Un 32 A vos Por x más 0 De ordenado Origen ¿Qué te daría esto? Esto te da X dividido 32 O sea que te da Una línea recta Cuando x es Menos 4 Cuando x es Menos 4 Menos 4 por 1 Da menos 32 Dividido Perdón Menos 4 por 1 Da menos 4 Dividido 32 Da menos 1 octavo Cuando equivale Menos 4 Esta recta Estaría en Menos 1 octavo Cuando x vale menos 4 Estaría acá Y después ahí A partir de Empieza a crecer Pero fijate Que tiene como ordenado Al origen Y en la gráfica De una línea recta ¿Sí? Bueno ¿Qué estás viendo acá? Miralo Miralo bien Acá estás viendo El problema De la discontinuidad Fíjate Cuando vos te acercás Por la izquierda Al menos 4 Cuando hacíamos el límite Fíjate Dónde te lleva la función Fíjate Dónde te va llevando Te va llevando A un octavo Ahora Acercate al menos 4 Por la izquierda Fíjate Dónde te va llevando La función Mirá ¿A dónde te va llevando? Al 1 octavo Positivo Esto hace Que no exista El límite Y no veo La manera De que este punto Se puede unir Con este Para que el trazo Sea continuo Y la función Sea continua En todo su dominio Por eso Esta discontinuidad Es no evitable ¿Por qué? Porque no existe El límite Bueno Me dejan las dudas En el Facebook MFQ Ricardo Y bueno Te agradezco infinitamente Que estés escuchando Este video Y que hagas crecer El canal Este humilde Canal Cada día más Bueno Nos vemos en la próxima Chau chau